de la ciudad de Juan Manuel Santos. Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Parece ser sistemática la presión del Centro Democrático para evitar que personas allegadas al gobierno de Juan Manuel Santos lleguen a cargos importantes de la vida nacional. Desde el viernes pasado, en los círculos políticos, no se habla de otra cosa de la forma como el Centro Democrático, a través de algunos de sus más importantes integrantes, hicieron todo el lobby posible para evitar que a la presidencia de Asocaña, el poderoso gremio de los cultivadores de caña de azúcar, llegara Frank Perl, quien fue comisionado de paz del anterior gobierno. De hecho, figuras de la política nacional manifestaron también en redes sociales que precisamente esta decisión la había tomado el gremio por presión de miembros del partido de gobierno. Nos cuentan que hubo llamadas, teleconferencias, advertencias para que finalmente se lograra que Asocaña reversara el nombramiento. El reversazo, además, produjo uno de los más agrios enfrentamientos dentro de Asocaña, en donde, por supuesto, no todos quedaron contentos con la patra seada. Pero volviendo precisamente con el poder de algunos en el Centro Democrático, este veto a Frank Perl no es el único a todo a lo que huela a gobierno Santos. Lo mismo pasó con Aníbal Fernández de Soto Camacho, quien había trabajado también en el gobierno anterior y estaba en Ecopetrol en la vicepresidencia de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de la compañía, llevado por su presidente, Felipe Bayón. A principios de este año, después de una presión pública y privada por parte de miembros del uribismo, al señor Fernández de Soto también lo terminaron sacando de su cargo. En esta sección les habíamos contado de un garrafal error que se había cometido por parte de la Relatoría del Senado, oficina que está encargada de mandar los órdenes del día y de compartir la información que envían los ministros para los debates, al filtrar por equivocación una información reservada sobre seguridad nacional, cultivos ilícitos y disidencias. Esa información que terminó en manos de los 108 senadores y sus asesores finalmente terminó siendo pública. Ayer el periódico El Tiempo publicó una información sobre cómo se habían duplicado las disidencias en los últimos 12 meses en el país, haciendo referencia a un documento confidencial. Pues es precisamente esa información la que se había filtrado por equivocación a los correos de los senadores. Por esa razón, en esta sección aquí les decíamos en su momento que parecía muy difícil que le hicieran caso al secretario del Senado, Gregorio Elhash, cuando les pedía a los congresistas que tuvieran reserva con esa información que se había filtrado. Para que al momento de llegar a esos puntos no se vaya a incurrir de pronto en una divulgación indebida o imprecisa de una información que está advertida como de reserva según la respuesta que manda el propio Ministerio de Defensa. Y para terminar, quiero seguir con la historia de Ángela María Robledo. Este fin de semana el Consejo de Estado le envió esta carta a la Cámara de Representantes en donde el alto tribunal le dice al secretario general que ya tomaron una decisión frente al caso de la doctora Robledo para reintegrarla en su cargo, pero que la razón para no poder notificarlos oficialmente es que los términos están suspendidos para que el fallo pueda ser impugnado. Ahora se debe esperar a que después de que esos términos y la decisión queden totalmente ejecutoriadas para que se permita finalmente reintegrar a la doctora Robledo. Recordemos que los términos judiciales están suspendidos hasta el próximo 8 de junio por cuenta del coronavirus. Todo un enredo jurídico que posiblemente terminará en demandas y solicitud de indemnizaciones, razón por la cual en la Cámara de Representantes se quieren curar en salud y todavía no reintegrar a la doctora Robledo. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. Feliz noche y que descansen.